Los 4 mejores chubasqueros impermeables para hombres. Acabo de adquirir el Anjo Poncho de Lluvia Ripstop y estoy totalmente enamorado de él. Es súper ligero, transpirable y a prueba de agua, lo que lo hace perfecto para cualquier actividad al aire libre. La capucha de lona de tienda de campaña le da ese toque extra de protección contra la lluvia, y su diseño versátil hace que sea una gran adición a mi equipo de senderismo y campamento. Ya no tendré que preocuparme por mojarme en el camino. Definitivamente recomiendo a Lanjo Poncho de Lluvia Ripstop a cualquier amante de la naturaleza y los deportes al aire libre. Acabo de adquirir el chubasquero Unisex de Wellsberg y ha sido una gran compra. La calidad de los materiales es excelente, y su diseño es muy moderno y versátil, ideal para cualquier ocasión. Además, es completamente impermeable, lo que lo hace perfecto para los días lluviosos. Me encanta que cuenta con bolsillos en los laterales, lo que lo hace muy práctico. Lo recomendaría sin dudarlo a cualquier persona que busque un chubasquero de alta calidad y durabilidad. Sin duda no me arrepentiré de esta compra. He estado usando el impermeable de Port West y estoy muy satisfecho. El tamaño XL es perfecto para mi estatura, y el color marino se ve muy elegante. Además, es muy resistente al agua, lo cual es crucial para mí ya que suelo caminar bajo la lluvia con frecuencia. La chaqueta se ajusta perfectamente y es muy cómoda de llevar puesta. Sin duda, recomendaría este producto tanto por su estilo como por su funcionalidad. Me encanta la Columbia Poring Adventure 2 chaqueta impermeable para hombre. Soy un amante de las actividades al aire libre y esta chaqueta es perfecta para mí. El tejido impermeable y transpirable me mantiene seco, y cómodo en días de lluvia y viento. Además, el diseño es muy cómodo y la capucha ajustable permite protegerte del viento y la lluvia sin afectar tu visión. También me encanta que es ligera y fácil de guardar en mi mochila, lo que es perfecto para caminatas y viajes al aire libre. Recomiendo esta chaqueta a cualquier persona que busque una prenda duradera y versátil para sus aventuras al aire libre. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.